Hay una fuente en mí que está fluyendo, que está brotando dentro de mí. Es difícil, Señor. Señor, no es fácil vivir en un mundo intranquilo y confuso. Es difícil creer cuando existe tanta incertidumbre. Es penoso esperar cuando hay tanta confusión. Es difícil amar cuando hay tanta decepción. Es complicado ser honesto cuando hay tanta maldad. Es difícil cumplir con el deber en medio de tanta competencia. Es peligroso manifestarse cuando hay tanta incomprensión. Es difícil ser tranquilo cuando hay tanta violencia. Es difícil ser luz en medio de tanta oscuridad. Es difícil ser humilde en un mundo que aprecia la gloria y el prestigio. Es difícil ser camino cuando hay senderos tan diversos. Es difícil consolar cuando hay tanto desespero. Es difícil ser calmado en un mundo agitado. Es difícil ser fuerte cuando son tantos los débiles. Y sé también que todo eso solo es posible con tu fuerza. Porque eres nuestro camino, verdad y vida.